Hoy el presidente andaba con la espada desenvainada y se llevó también, le pegó su rasponcito a Héctor Aguilar Camín. Confirma lo que tú has dicho aquí en Sin Censura. Estas plumas le están dando con todo al presidente porque se les acabó el chayotín. Pues es lo que dice precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revista Nexus de Héctor Aguilar Camín, que están muy enojados porque ya no se pueden bañar con pólvora de los cañonazos que les metían en el caso de Aguilar Camín, en tiempos desde Salinas de Gortari. Así es. Ya desde hace tiempo veníamos manejando la información. Informábamos que Nexus, la revista de Aguilar Camín, recibía mucho dinero. En el anterior sexenio recibió 60 millones, más la compra masiva de la revista que fueron alrededor de 30 millones. Al menos del gobierno federal recibió 90 millones. Además de que tiene contratos con el gobierno de Quintana Roo, del Estado de México, de Jalisco y de Guanajuato. Es decir, en lugar de llamarle historiador a Aguilar Camín, yo le llamo contratista. Porque en realidad él se dedica a los negocios, él es un contratista, él está buscando contratos para su empresa. Obtuvo muy, muy buenos contratos en el gobierno de Peña. Estoy seguro que lo mismo pasó en el gobierno de Calderón. Y todos sabemos que Miguel Vadillo ya informó que desde la época de Carlos Salinas de Gortari, este contratista ya recibía dinero público. Aquí lo importante que no ha dicho él, Vicente Serrano, que no ha dicho Héctor Aguilar Camín, él se queja de que no ha recibido publicidad oficial. Él dice que este sexenio no le ha dado publicidad oficial, lo cual es correcto y lo cual celebro. Pero lo que nunca han dicho y lo que nunca le han preguntado, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga o Denise Merker, es de cuánto recibían el dinero en el gobierno pasado. ¿Por qué no le preguntan? ¿Por qué Denise Merker, que ella es parte de Nexos, es parte del consejo editorial de Nexos, que nos diga cuánto le pagaron por ser consejera? Tal vez lo hizo de a gratis, pero ¿por qué no informan de ese detalle de que en el anterior gobierno recibía muchísimo dinero y todos los contratos fueron otorgados de manera directa, adjudicaciones directas? Nexos, y varios de las personas que están ahí son fans del libre mercado, del neoliberalismo, pero cuando les quitan el dinero del gobierno empiezan a lloriquear. Entonces son además hipócritas porque hablan del libre mercado, pero quieren tener dinero público, quieren socialismo para ellos, socialismo que los beneficie solamente a ellos. Mi querido Julio Cerroa, como siempre, admirado y respetado, vamos a invitar a la gente para que se suscriba a tu canal, La Voz de Julio, y que mantengan vivo y más fuerte que nunca el periodismo independiente que practicamos, aunque nos critiquen, aunque nos cuestionen, pues es parte de esta labor, aunque no lo entiendan así en medios como en Latinus, en donde se tiran como víctimas al suelo por culpa de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para cuándo hay video ahí en La Voz de Julio, querido? Sobre los contratos de Latinus, el próximo domingo, estén pendientes, ahí van a poder consultarlos, verlos y decir, oh, este cuate se aventó los contratos, se los hizo ahí en Wordpress, pero para mí parecen fidedignos. Además de estos contratos, hay otros documentos con firmas que apuntan a lo que ya he señalado desde hace tiempo, que Miguel Alonso Olamendi es el dueño de Latinus. Pues, querido Julio, ojalá que la gente de Sin Censura también te apoye en tu canal de YouTube, La Voz de Julio, y nosotros siempre ávidos de escuchar la información, tus opiniones, tu análisis, y por lo pronto te mando un abrazo. Gracias, Vicente, saludos a tu auditorio y gracias por la llamada. Gracias, es Julio Cerroa, reportero independiente, hablando con nosotros sin censura, de quién pompó, pues dice en papel que Olamendi se apellida el que está pompando, pero y si nada más Olamendi pone la cara, ¿cómo podemos confirmar que es lana de él? Y si no es lana de él, ¿de quién? De Silvano Aureoles, quien busca para el 2024 la presidencia, yo ya estoy pensando mal. Ya ve que Silvano Aureoles dijo hace unos días que va a ir por la grande, no estaría, digo, yo soy muy mal pensado, perdónenme, Gober, si no es así, pero ¿no será que el gobernador de Michoacán se está poniendo el huarache antes de espinarse y saca este medio para posicionarlo de tal manera que cuando lo necesite pueda significar algo importante en su campaña? Híjole, le voy a reclamar a mi mamá, eso me hizo muy mal pensado en la vida. Nótese mi sarcasmo. Oye, Toño.